Dona sangre, dona vida. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de Donantes de Sangre. Hoy día estamos acá en nuestro hospital, en el Zócalo, en este sector, para hacer un poco más visible nuestra labor y así poder tener más donantes de sangre, que es lo que necesitamos en el hospital en este momento. Queremos agradecer también el esfuerzo que ha hecho la Fuerza Armada. Nos mandaron algunos donantes que vinieron hoy día y que nos acompañan acá también. Esto es súper importante para nosotros, que también tiene que ver con la relación con la comunidad y, en este caso, con las Fuerzas Armadas, que están siempre disponibles para seguir colaborando a nosotros como hospital. Por supuesto, salvar vidas. Bueno, lo principal es que el donante venga bien alimentado, bien hidratado, que haya dormido bien la noche anterior, con su carnet de identidad o licencia de conducir. Lo ideal es que esté bien sanito y buenas condiciones para venir a donar. Ya pasa por un proceso de una entrevista general con el tecnólogo médico y después pasamos a la extracción. Son solamente 30 minutos de su tiempo, no va a durar más que nada eso y es un buen método para poder ayudar a las personas que están en una situación complicada en nuestro hospital y también a nivel regional. También, nosotros estamos todos los jueves del año en el Mall Plaza, ubicados en el primer piso, al lado del subway. Nos encontramos de 9 a 2 de la tarde, así que para invitar a toda la comunidad que se encuentre también paseando en el mall o que sepa que no pueda venir acá al hospital, puede dirigirse también allá el día jueves, sin ningún problema. Para donar sangre, escríbenos al correo donasangre.calama.minsal.cl Reserva tu hora llamando al 552-599-712 o llamando al 552-599-714. Dona sangre, dona vida.